Oiga usted, si de repente comienza el año y empieza a sacar cosas de casa que usted cree que ya no le sirven, muebles, electrodomésticos, aguas, no los echa a la calle porque el camión de la basura no se los puede llevar, vea el siguiente reportaje para saber qué hacer con ese mobiliario. Si usted es de los que aplica el famoso Año Nuevo, Vida Nueva, y acostumbra deshacerse de lo viejo para arrancar con nuevos bríos el 2024, procure que eso que pretende sacar de su hogar no convierta ni a las barrancas ni a las calles en basureros. El problema de que usted deje cosas como esta que ya no quiere en su casa en la vía pública, es que otras personas crean que también pueden usar la calle como basurero, pero peor aún, esto poco a poco se va echando a perder, los materiales se van deteriorando, eso genera la atracción de animales, desde cachorritos hasta roedores, y a la postre también genera focos de infección que le afectan a usted y a todos los que lo rodean. Para disponer correctamente de aquellos artículos que ya no le sirven, el organismo operador del servicio de limpia del Ayuntamiento de Puebla, puso en funcionamiento el programa de descacharización 2024. Con una llamada usted puede solicitar que el personal vaya hasta la puerta de su casa y retire esa sala, ese colchón o vitrina que ya no utilice. El programa se hace porque luego sacan la basura, echan a las barrancas, lo sacan a la calle, o se tapan las tarjeas, todo lo que ya no le sirva, nosotros lo vamos a recoger y es gratuito el servicio. El programa de descacharización es válido para retirar muebles y electrodomésticos de gran tamaño. En 2023, su alcance fue de 1.200 servicios. Un sillón, bueno, es que ya estaba muy viejo y por eso me comuniqué para que vinieran por el sillón, porque ya estaba muy viejo y para no sacarlo más que nada a la calle. Cada mal aspecto contamina mucho y luego solamente anda tirado los perros encima de los muebles que sacan a la calle. ¡Ojo! El personal no podrá acceder a recoger escombro, ni residuos vegetales, ni baterías o pilas, y tampoco basura, porque no están en la lista de artículos considerados dentro de este programa. Cuando se deshace de algún cacharro no solo evita ensuciar, sino genera una cadena para reutilizar materiales. Esto se lleva a la base, a donde estemos, nos llevamos todas las cosas, ahí se les da un trato y se queda en recicla, todo lo que sirva, se le da otro fin y lo demás se lleva a lo que es basura, lo que ya no sirva. Si usted desea recibir el servicio gratuito de descacharrización en la ciudad de Puebla, lo puede solicitar al número telefónico 222-573-9273, extensión 101. Súmese y empiece este año cuidando de su entorno. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.